¿Qué significa esto, Regina? Es solo que en el tiempo que estuviste fuera, me di cuenta de que no te quiero. No puedo creerlo. Ahora, por favor, vete. Tengo muchos asuntos pendientes con Macario. Un momento. Esto no puede quedarse así. Tú y yo tenemos que hablar. Señor, entonces es verdad. Eres amante de este tipo. Piensa lo que quieras. ¡Ah! Mándame un recibo de lo que te cueste rehacer tu cabaña. Te prometo que te pagaré los daños. No quiero nada de ti. ¿Qué haces aquí? Vine a buscar a mi hija. El problema es que no sé si ella tenga ganas de hablar contigo. ¿Qué pretendes, Emma? Si vino a vivir aquí, fue por su propia voluntad. Me imaginé que vendrías. Vine por ti, hija. Yo no quiero irme. Esta no es tu casa. Ya te dije que no quiero irme. No me interesa vivir cerca de ti. Laura, soy tu madre. Aquí tengo el apoyo que tú nunca has sabido darme, mamá. Muy bien, hija. Haz lo que te dicte tu conciencia. Y que Dios te bendiga. ¿Fuiste a ver a tu novia? No quiero hablar de eso. Regina y yo terminamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sé, mamá. José María, tu mamá me comentó que terminaste con Regina. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo no vas a saberlo? Mi prima no está bien. ¿Estás diciendo que Regina está loca? Sí. Lo único que sé es que me está llevando el diablo. Porque la quiero. La quiero más que a mi vida. Y yo haría cualquier cosa con tal de verte feliz. José María me dijo que ustedes habían terminado. Porque prácticamente estaba todo listo para la boda y... Pues debería de estar contenta, señora. Ahora Laura tiene el camino libre. Laura, ¿pero qué tiene que ver ella con José María? Yo sé que usted vio en mi prima a la mujer ideal para su hijo. Pero viéndolo objetivamente, a José María le conviene más casarse contigo. ¿Por qué? Porque yo sí tengo dinero. Bueno, si me estás diciendo eso por el dinero que me prestaste, no te preocupes. Te voy a pagar hasta el último centavo. Tiene 15 días para devolverme ese dinero. De lo contrario le voy a decir a José María que usted se aprovechó de su ausencia para pedirme prestado. José María ya lo sabe. De hecho, la idea de que yo venga a implorar tu ayuda fue de él. José María siempre supo que tú le resolverías todos los problemas económicos. ¿Cómo te verás pensaste que estaba muy enamorado de ti? Ay, Emma, ¿pero qué cosas me cuentas? ¿No puedo creer que la boda entre tu hijo y Regina Villarreal se haya suspendido? ¿Por qué? ¿Y qué pasó? No lo sé exactamente. José María no me ha querido decir. Vale, pues tú debes estar de pésame. Bueno, digo porque va a ser muy difícil que José María encuentre otra muchacha de esa posición. Bueno, ya encontrará otra que valga la pena. Además, muy pronto nos iremos de aquí. ¿De aquí? ¿De los encinos? Sí. Pero yo pensé que ya habían venido a establecerse definitivamente. Bueno, en realidad vinimos porque Severiano se empeñó. Él quiere morir en el lugar donde nació. Y bueno, entonces cuando él se... Digo, cuando ya no esté aquí, José María y yo nos regresaremos a México. ¡Arre! 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 ¿Qué pasó, Goyo? Alguien volvió a tirar la cerca. Y todos los animales se metieron allá a la hacienda de los cascabeles. A ver si no nos envenenan los animales como las ocho reces de hace días. ¿A qué ocho reces se refieres? Mientras estabas en México, Lucy y yo encontramos ocho vacas muertas. Y te aseguro que esta vez no comieron ninguna planta venenosa. ¡Lleva! A ver si ahora sí te convences de que los vecinos nada más nos quieren perjudicar. ¡Pero en serio! Fue Macario, ¿verdad? Sí, pero estoy seguro que quien lo mandó fue la dueña. Y disculpa si te molesta lo que te estoy diciendo, ¿eh? No, Goyo. Menos mal. Pero pues ahora, ¿qué hacemos para resolver todo esto? Te juro que esta vez los culpables van a pagar por esas reces. Y no me importa si fue Regina o si fue Macario. Para mí son la misma cosa. Blanca. ¿Qué haces? Este... Nada. Vine a dejar las toallas. ¿Qué estás escondiendo? Yo nada, nada, señorita. ¿Estás segura? Es que es su anillo de compromiso. Pero le juro que yo no me lo iba a robar. Nada más me lo puse para ver cómo se veía. No me acordaba que todavía lo tenía. Tenga. Me lo encontré aquí encima del lavabo. Mejor guárdelo bien. No se le vaya a perder. No. No quiero guardarlo. Quiero que en este mismo momento se lo regreses a José María. ¿Yo? Sí. ¿Tú? Perdón, señorita, pero yo no puedo hacer esto. Yo creo que es algo que debería de hacer usted. Tienes razón. Dame ese anillo. Yo misma se lo voy a devolver. voy a echarle en cara esta muestra de su hipocresía. Aurelia. ¿Y doña Ema? No está, señorita. Salió con la señora Silvia. ¿Y José María? Tampoco está. ¿Cómo estás, Laura? Bien. ¿Ya viste a mi esposa? No. Aurelia dice que salió con la señora Silvia. Qué bueno. Hacía provecho para hablar contigo. Sin que ella nos moleste. ¿Y de qué quiere hablar conmigo? De tu estancia aquí. ¿A usted le molesta? No, 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 no. No es que me moleste. Pero tampoco quiero que hagas sufrir a tu madre. Yo sé que ella está muy triste por esa decisión tuya. Eso debió haber pensado antes de enredarse con... ¿Con mi hijo? ¿Es eso lo que ibas a decir? Sí. Eso es lo que iba a decir. Yo no lo culpo a usted porque es hombre. Pues, ¿a quién le dan pan que llore? Pero mi mamá... Tu mamá es una mujer intachable que no se merece. Que tú te expreses así de ella. Usted no la conoce bien. Ella no es lo que aparenta. Yo le aseguro que usted no ha sido el único hombre en su vida. Y no me estoy refiriendo a mi padre. Debería de darte una bofetada por lo que estás diciendo. No voy a permitir que hables así de tu madre. Deberías darle gracias a Dios por tener una madre como ella. Porque a pesar de lo que tú pienses y de lo que Emma te haya hecho querer, entre Berín y yo no ha pasado absolutamente nada. En este mundo no hay una mujer tan virtuosa como tu madre. Que no se te olvide, Laura. Regina. Buenas noches. ¿Está José María? No, pero si gustas, pasa a esperarlo. Prefiero no hacerlo. ¿Por qué, hija? Entiendo que José María y tú están teniendo algunos problemas. Pero seguramente no será nada que no tenga solución. Don Severiano, yo... Por favor... Entréguele esto de mi parte. Dígale que sus honorarios como arquitecto por lo de la escuela y la reparación de su cabaña los descuente del dinero que le presté. Pero no entiendo absolutamente nada, Regina. ¿Me puedes explicar qué está pasando? La única explicación es que su hijo se burló de mí. Él nunca me quiso realmente. Te acercó a mí solo por interés. Pero afortunadamente pude darme cuenta a tiempo. Mamá, Regina, te juro que eso no es cierto. No me jure, por favor. Que no quiero perderle el respeto también a usted. Hija, no tengo la menor idea de lo que está pasando para que tú pienses todo esto. No tiene importancia, don Severiano. Créeme que siento muchísimo el rompimiento entre ustedes. Yo lo siento más, don Severiano. Mucho más. Cree. Mira. Waldor. Sobre. impact. UNDARGER. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué pretendes hacer con esa gasolina? ¿A que no adivina? No te atrevas, maldito. Voy a cobrarme la deuda que tenemos pendiente. Desde hace muchos años, patrón. ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío, don Severiano! No quiero la fragancia de otras rosas. ¡Suscríbete!